¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Silvana y lo que vamos a hacer hoy es algo muy rico y muy bonito también. Y es para nuestros niños y también puede ser para nosotros, para consentirnos. Son huevitos de chocolate. No sé ustedes, pero en mi país, en Chile y en España, donde viví muchos años también, es costumbre para Semana Santa, para el día domingo de Pascua de Resurrección, regalarle a los niños o esconderles a los niños huevitos de chocolate que supuestamente se los trae el conejito de Pascua. Entonces, siguiendo con esa tradición, voy a hacer yo huevitos de Pascua caseros porque la verdad es que son bastante caros en los supermercados. Ustedes verán que con una simple forma de hacerlo, comprando unas poquitas cosas, pueden hacer el triple de lo que les sale por una bolsita de huevitos en el supermercado. Entonces, para estos huevitos de chocolate vamos a ocupar moldes. Estos moldes son como de un plástico más durito. Los venden en todos los sitios donde venden cosas para repostería. Y estos salen 500 pesos, me costaron a mí cada molde, cada lámina de huevitos. 500 pesos, hay diferentes tipos de moldes, no solo de huevos, sino de conejos, de diferentes tamaños. Y todas valían 500 pesos, que es alrededor de un dólar o alrededor de unos 70 céntimos de euro. Entonces, vamos a ocupar estos moldes que van a ser de huevitos. Estos son más grandes y estos son más pequeños, pero estos son lisos y estos tienen figura. Y vamos a ocupar chocolate para cobertura, que este sí lo pueden encontrar en el supermercado. Chocolate para cobertura, especial para cobertura. Yo no voy a hacer mucha cantidad. Mientras más chocolate compren, más cantidad de huevitos le van a salir. Yo aquí tengo 500 gramos de chocolate semidulce y tengo 150 gramos de chocolate blanco. Lo vamos a trocear muy bien. Pondremos a calentar un poco de agua en una olla o en dos ollas, como quieran, porque yo voy a derretir este blanco y este para derretir a baño María nuestros chocolates. Bueno, he puesto yo en una olla agua y lo he puesto en este bol que es de aluminio, que es resistente al calor. Y estoy derritiendo el chocolate. Es importante que no se les vaya a recalentar el agua, que no hierva el agua para que no se vaya a recalentar el chocolate que se nos echa a perder. Entonces el agua tiene que estar muy caliente, pero no que esté hirviendo. Si ustedes ven que va a hervir el agua, la sacan y dejan el chocolate ahí dentro. Lo mantienen mientras van rellenando, pero sin que hierva el agua. Bueno, como pueden ver, el chocolate ya está totalmente derretido y comenzaremos a rellenar nuestros moldes. Bueno, cogeremos con la cuchara un poquito y iremos rellenando nuestros huevitos. Todos. Hay que tener buen pulso, yo no lo tengo. Bueno, y así lo vamos a hacer con todos nuestros moldes, sean de huevitos, sean de conejos, sean de lo que sean, exactamente igual. Bueno, una vez que tengamos todos nuestros moldes listos, tenemos que tener la precaución de siempre reservar un poco de chocolate derretido para poder pegar nuestros huevitos. Ahora los vamos a llevar al refrigerador, no es necesario el congelador, a menos que ustedes lo quisieran súper rápido, unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, y los sacan. Ya han pasado ya 20 minutos y ya vamos a sacar nuestros huevitos. He puesto este papel vegetal, papel mantequilla. Los vamos a hacer así y ellos solitos van a ir saliendo fácilmente. Bueno, ahí les muestro uno que está liso, ese es liso y ese tiene figuritas. Ahora los vamos a convertir en un huevito, los que hice de chocolate, de chocolate blanco que ya los había sacado. Y vamos a empezar a mezclar. Les muestro una vez más. Le ponemos un poquito, como si fuese pegamento de chocolate, y ponemos la otra partecita encima y ajustamos nuestro huevito. Y ya está listo. Después, si quieren, lo meten, si hace mucho calor donde ustedes estén, lo meten otra vez al refrigerador unos 10 minutos más para que se peguen bien las dos partes. Cuando termine se los muestro. Bueno, y aquí están los huevitos. Han salido 50 huevitos. Este es de los lisitos. Este es de los que tienen figuritas. Y este es un huevito blanco. Y también hice uno bicolor. Entonces, salieron muchos huevitos con 600 gramos de chocolate. Eran 180 de chocolate blanco y 500 de este, son 600 gramos. Bueno, y yo tengo aquí este tazón porta huevitos de Pascua, que es un conejito, como lo ven, y por ahí es un tazón. Y si quieren saber cómo se hace, por aquí les dejo el link para que vean y descarguen los moldes y lo puedan hacer. Y lo ponemos aquí. Bien, qué entretenido. Y ahí queda esta bonita sorpresa para nuestros hijos, para nuestros sobrinos o para quien nosotros deseemos regalarles. Espero que les haya gustado esta receta. No sé si llamarla receta o esta manualidad. Le me gusta mi página de Facebook. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame tu comentario. Te mando un beso muy, muy grande. Te cuidas mucho y hasta el próximo video. Chau, chau.